desde el centro de prensa del grupo telemicro república dominicana esta es la emisión estelar de noticias telemicro con el yanta quintero bienvenidos sean todos a nuestra emisión estelar hoy miércoles todo el equipo listo preparado para presentar las informaciones más importantes del día recordándoles que también pueden hacer contacto con nosotros a través de las redes sociales allí las tienen arroba en el telemicro 5 en twitter e instagram y noticias punto telemicro en facebook comenzamos de inmediato con las informaciones varios casos de malaria han sido detectados en santo domingo oeste y los alcarrizos cuatro de los pacientes afectados están ingresados en el hospital vinicio calventi en directo tenemos a nuestra compañera giovanna núñez con más detalles adelante giovanna buenas noches muchísimas gracias muy buenas noches el yanta y de acuerdo al director del hospital vinicio calventi el doctor olarno vargas las personas ingresadas con malaria se encuentran estables en este centro de salud aproximadamente unos cinco pacientes hemos recibido que no es un número extraordinario lo que pasa es que también las personas se alarman un poco por eso es la intervención de orientación a las personas para que tengan cuidado y que den la voz de alerta asegura varios pacientes ya han sido atendidos y que se debe a la temporada calurosa lugares donde hay criaderos de mosquitos el paciente puede presentar malestar general náuseas trastornos hepático que es una de las características que el paciente tiene que tener pendiente y ante estos síntomas de alerta el paciente debe de acudir prontamente al médico en el sector juan guzmán de mano guayabo sus residentes aseguran que ya unas 15 personas han resultado afectadas y que ya las autoridades de salud pública realizan operativos de fumigación en la zona todos los charcos de agua y toda esa basura y todo esa hierba que hay tienen que meternos mano para que nos ayuden salud pública ha venido tres días dándole la patilla a los que están enfermos ahora mismo con los moquiteros tenemos los moquiteros repelentes que están aquí con eso estamos protegiendo hasta ahora otros sectores donde se han detectado casos son las comunidades la ciénega tanque azul villa verde bella colina entre otros es toda la información que tengo por el momento ahora regreso contigo al set de noticias gracias por la información jovanna bueno vamos al plano político el expresidente leonel fernández afirmó que se avecina una crisis a nivel mundial en los próximos años por lo que entiende los partidos políticos y los líderes deben estar preparados además dijo que hay una crisis de confianza en las organizaciones políticas y como nos cuenta nuestra compañera yasmiris rodríguez fernández habló en el mismo escenario en que el expresidente hipólito mejía pidió frenar el clientelismo para fernández es una burbuja creer que la economía a nivel mundial está estable y asegura de venir otra crisis bancaria los gobiernos no tendrán con que rescatar a los bancos los líderes políticos debemos saber que hay amenazas muy serias que hay desafíos en los próximos años y que tenemos entonces como respuesta a todo eso nosotros en américa latina una mayor integración una mayor regulación y buscar soluciones latinoamericanas para los pueblos de américa latina al participar en la vigésimo sexta conferencia centroamericana y del caribe de los partidos políticos el ex gobernante dijo que hay una especie de crisis de confianza en estas entidades esto obliga a pensar cuál es la razón que genera esa crisis de confianza que tenemos ciudadanos con respecto a los partidos en la misma actividad participó esta mañana el ex presidente hipólito mejía quien dijo que erradicar el clientelismo y la corrupción son tareas urgentes de los partidos el clientelismo levanta la pobreza obviamente vive muchas de nuestras poblaciones y agrava con la práctica de muchos actores políticos que recurren al dinero que generalmente proviene de las arcas públicas la actividad se enmarca dentro de los foros regionales del parlamento centroamericano que concluyó este miércoles ambos ex mandatarios coinciden en que la unión del liderazgo en américa latina es la solución para un mejor futuro de los pueblos en centro domingo república dominicana yasmiris rodríguez noticias telemicro y el senador de la vega euclides sánchez considera que la realización de las actuales actividades políticas de los partidos evidencia el irrespeto a la junta central electoral mientras el presidente del senado explica que es el propio organismo electoral el que ha dado el visto bueno esa novi delgado que nos explica la activa presencia de actividades políticas tiene una explicación esto a juicio del senador de la provincia la vega los partidos tienen que respetar la junta en la aplicación de la ley 33 18 y es una ley que protege y hace viable la actividad política partidaria euclides sánchez considera que estas acciones presionan a la junta central electoral se ve en la obligación de ceder contrario a esto está el presidente del senado reinaldo pared pérez presidente de la junta le dio el visto bueno a ese evento y es el árbitro para llamar la atención sobre el particular mientras el senador de la provincia peravia llamó a las organizaciones a acogerse a la ley de partidos el presidente de la junta central electoral conoce el asunto que tienes entre sus manos yo entiendo que está dentro de su prerrogativa el senador de la provincia la vega insistió que está a destiempo el proselitismo en el país de su lado reinaldo pared pérez dijo también que trabaja en su precandidatura en santo domingo república dominicana a novi delgado noticias telemicro por su parte la senadora de la provincia de jabón sonia mateo llamó al presidente medina a que continúe con los cambios en el tren gubernamental al entender que hay gente ahí que no ha hecho ningún aporte la legisladora piensa que deben darle la oportunidad a otros quienes trabajaron por llevar a medina al gobierno y que aún no tienen nombramiento la senadora habló durante su turno de ponencia de la sesión del senado donde solicitó que fuera excluida de la comisión de frontera por estar con personas que según afirma no aportan y con otros que nunca participan también solicitó la exclusión de la comisión de telecomunicaciones el senador de la provincia de espaillat josé rafael vargas pone el tema de la reforma constitucional y la repostulación del presidente medina siguen ocupando la atención de políticos y juristas mientras aumenta el proselitismo sobre todo entre los aspirantes del pld josé armando polanco nos presenta la panorámica a medida que se acerque al año 2020 cobra más cuerpo la posibilidad de una reforma de la constitución para permitir la repostulación presidencial a sólo tres años de la última que se hizo el enfrentamiento por el tema vuelve a ser entre peledeístas lo que están planteando ahora que el transitorio el tribunal constitucional lo expulse de la constitución y declare inconstitucional a la propia constitución la aberración jurídica más tremenda que hemos escuchado tenemos que modificar la constitución para repostular al señor presidente porque el pueblo así y los numeritos entienden que debe ser y debe repetir para favorecer al pueblo dominicano aunque aliado al gobierno esta dirigente del partido revolucionario dominicano precisa que la coyuntura política es determinante para una reforma constitucional solamente los actores que tienen que hacer esta modificación tendrán la capacidad en el momento de que así se presente el escenario decidir si o no procede y nosotros como ciudadanía hemos votado ya para esos actores que son los diputados y diputadas los senadores y senadoras que se convertirían entonces en una asamblea legislativa el tema enfrentado más allá de lo político a danilistas y leonelistas en tanto el presidente medina no ha dicho si tiene la intención de repostularse también juristas se han enfrentado en las redes sociales y en los medios de comunicación sobre si el transitorio vigésimo de la constitución viola un derecho fundamental del presidente danilo medina en santo domingo república dominicana josé armando polanco noticias telemicro bien vamos a cambiar de tema porque a consecuencia de las lluvias fruto de una vaguada el centro de operaciones de emergencia declaró en alerta verde a 12 provincias de iso no valles está en la oficina nacional de meteorología para decirnos lo último en torno a las condiciones del tiempo adelante de eso buenas noches gracias el yanda buenas noches según la unamet las lluvias van a continuar hasta el fin de semana por la incidencia de una vaguada sobre el territorio nacional y el acercamiento de una onda tropical para lo que resta de la noche y la madrugada debido a estas condiciones se esperan incrementos nubosos acompañados de aguaceros a moderados en ocasiones tormentas eléctricas y gráfagas de viento que estarán ocurriendo principalmente hasta las regiones noroeste norte noreste sureste y la colillera central mientras que el centro de operaciones de emergencia emitió alerta verde para las provincias de ato mayor monseñor noel maría trinidad sánchez espaillat sánchez ramírez el ceibo santo domingo la vega monteplata san pedro de macorís duarte y hermanas mirabal obviamente estos fenómenos digamos esta vaguada y la integración de la onda tropical es dinámico sabremos mañana cómo se comporta si es necesario pues aumentaremos y si es necesario también de continuar todo dependerá de cómo se presenten las condiciones las autoridades llaman a los residentes en zonas de alto riesgo a tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas para mañana se espera un incremento de las lluvias por el acercamiento de la onda tropical esto es todo lo que tengo retorno contigo al set de noticias muchísimas gracias al volver vea a quien condenaron por matar a un hermano más adelante en tecnologías recomendaciones claves para el uso productivo y adecuado de los celulares el acceso a internet las escuelas colegios y centros educativos no se pierde incluso el porqué francia prohibió el uso de celulares en sus colegios no se pueden utilizar celulares en francia de eso hablamos en tecnología más adelante entérese lo último sobre la mujer que tiene seis hijos y está embarazada de quintillizos y en las internacionales en haití proponen modificar la constitución además salen a las calles a protestar por la corrupción de este y otros temas hablamos en las internacionales cuando en las calles a protestar